Cristo Te estábamos esperando Fuera de mi camino Tu resolución es admirable Incluso si está desencaminada Nadie puede cambiar su destino, Kratos Nosotras determinamos el destino de todos Fui yo la que hizo que los titanes perdieran la granjera Y yo he sido la que te ha permitido llegar tan lejos Tu destino es matar a Zeus Ya no controláis mi destino Veo que Gaia te ha llenado con sus mentiras Te he avisado, déjame pasar Kratos, siempre nos has entretenido Pero has de saber esto, mortal No hay mayor poder que el de las hermanas del destino Si nos desafías Morirás No hay mayor poder que el de las hermanas del destino ¡Gracias!